hola hola amigos que más bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí conmigo el día de hoy la vaina se puso buena la estamos pasando bueno me acordé de una canción así que hacían de colombia hace un montón de tiempo oigan este vídeo tiene como título por qué rayos le gusta la música mexicana snoop dock ya saben ustedes él con su estilo así muy de rey que hip hop relax chilling hace sus declaraciones de por qué le gusta la cultura mexicana la música mexicana e inclusive creo que en algún momento por ahí medio escuché una cancioncita de él donde le ponía así su toque su ritmo mexicano vamos a ver si la podemos encontrar en un próximo vídeo porque no recuerdo muy bien el nombre pero sé que me la cruce por ahí en algún momento de la vida así que bueno empecemos mijos porque el tiempo apremia no mentira relájense que aquí estamos para que para que charlemos un rato pero recuerden de antes de que empecemos el vídeo dejen ese like suscribanse al canal activen la campanita ahora sí mijos a lo que te trae chencha como ustedes me han enseñado así que bueno nos fuimos nos fuimos nos fuimos de parranda listo a ver que nos vamos a encontrar en marzo de 2013 una de las colaboraciones musicales más extrañas y sorpresivas asaltó las estaciones de radio de un lado teníamos a uno de los pesos pesados del regional mexicano el señor joan sebastián y por otro a uno de los productores compositores y raperos más prolíficos de los estados unidos el líder de los blanca y pies will i am al ritmo de hey you internet gozaba sin dejar de lado las burlas aún si algo era cierto en lo que a colaboraciones musicales respecta de ahora en adelante podíamos esperar cualquier cosa tal vez el anterior sea uno de los motivos por lo cual cuando en 2020 escuchamos qué maldición de la banda ms en compañía de snoop dogg la cosa no nos pareció descabellada e incluso recibimos de buena manera la colaboración esto solo era la punta del iceberg la colaboración como podrás imaginar por los motivos que haya sido fue todo un éxito es que no sabes cuánto a finales ese año otra colaboración al lado del rapero mexicano alemán llegaba bajo el nombre de mi tío snoop para el siguiente año su participación en el tema grandes ligas al lado de lupillo ribera santa fe clan de nuevo alemán y be real llegó para confirmarnos que el tío snoop en verdad disfrutaba de la música que se hace de este lado aquí te lo contamos desde acudir a la misma escuela que jenny ribera pasando por el movimiento cultural chicano de los lowriders hasta sus más recientes colaboraciones tú solo relájate y ten a la mano un buen monchis la carrera del tío snoop ha estado ligada directa o indirectamente a la cultura mexicana desde sus inicios en los 90's por ejemplo en pleno auge del hip hop y el g-fong de west coast fue cuando saltó a la fama gracias a su álbum doggy style curiosamente esto sucedió mientras agrupaciones como cypress hill liderada por be real y zen dog popularizaban a la cultura latina y a la chicana incluyendo a los lowriders dentro de sus videos estos no eran otra cosa más que customizaciones icónicas que los méxico-americanos hacían a los autos clásicos como era de esperarse snoop dog también fue parte del movimiento que impulsó y consolidó a los lowriders desde ese momento comenzó a hacerse de una buena fan base dentro de la población no solo mexicana sino latina que vivía en eeuu de hecho si nos vamos un poco más atrás en su vida encontraremos algo curioso que pocos saben estudió en la misma escuela que jenny ribera cuando en 2012 se dio a conocer la triste historia sobre la muerte de jenny ribera la comunidad artística como ya es costumbre comenzó a compartir a través de diversos canales sus condolencias a fanáticos y familiares de la diva de la banda de entre todas estas hubo una que llamó la atención más que otras debido a su remitente quien era nada más y nada menos que el rapero snoop dog en el mensaje compartido a través de su cuenta de twitter snoop se refería al artista como una dulce dama con una hermosa voz en el tweet snoop además compartía con tristeza que ambos planeaban lanzar próximamente una colaboración la cual jamás vio la luz para muchos esto fue inesperado y decidieron averiguar más al respecto resulta que la relación entre ambos artistas no era reciente ambos habían compartido escuela en la década de los ochentas mientras estudiaban en el politecnic high school de long beach california de hecho durante la promoción de grandes ligas lupillo ribera hermano de jenny compartió que él y snoop tomaron juntos la misma clase de biología en recientes entrevistas medios de comunicación le han preguntado al rapero su afición no solo por la música sino por la cultura mexicana snoop contesta que creció rodeado de mexicanos y que incluso actualmente algunos de sus nietos tienen sangre azteca por eso goza arriba del escenario interpretando al lado de artistas mexicanos porque se siente parte de nuestra historia qué bonito además cree que la música debe ser un canal para enaltecer a todas las culturas no solo la que pertenece el intérprete de ello podemos ser testigos gracias a las historias de su instagram donde lo mismo lo vemos bailando cumbias de los ángeles azules que entonando tragos amargos de ramón ayala sobre la tan gustada colaboración del tío snoop con la banda ms hay una anécdota muy graciosa todo comenzó cuando la banda ms encontró un vídeo en instagram donde snoop dog les ofrecía el tema tengo que colgar como consuelo a los fanáticos de los dodgers después de una gran derrota que dejó al equipo fuera de la serie mundial en 2016 los chicos no estaban tan seguros de que el vídeo fuera real incluso pensaron que se trataba de un meme no creyeron que una leyenda del rap sintiera gusto por una banda regional mexicana bastó un vídeo más para comprobar que el gusto de snoop por la música de los de mazatlán era real esperen esperen que lo que más me gusta es el ambiente el ambiente inclusive cuando le está escuchando banda el ambiente muy relajado ustedes se imaginan uno escuchando banda pero relajado o sea curioso hay más golpes de pecho curioso ahí nos fuimos por este lado sin apresurarse y presionar las cosas la banda ms dejó que el tiempo pusiera las cosas en su lugar uno de los miembros de la banda oswaldo comparte que aunque siempre han estado abiertos a explorar nuevos sonidos y a colaborar con colegas fuera del género jamás en su vida imaginaron que un artista de la talla de snoop dog participaría en una de sus canciones más exitosas snoop por su parte en todo momento se mostró entusiasmado por este reto aquí va otro dato curioso para escribir sus partes de la canción snoop tuvo que recurrir a su colega y amigo Dismock este último además de ser rapero es un maestro del español que saltó a la fama gracias a su participación en un reality show de netflix en los créditos del tema aparece el nombre del rapero el tío snoop comparte que recurrió a su amigo porque quería demostrar exactamente el sentimiento mexicano que escuchaba en las canciones de la banda no quería que se le escapara ningún detalle ah mami me duele cuando no estas conmigo es que no sabes cuanto duele el amor me encanta el camino que ha trazado a partir de ahí en cuanto a colaboraciones con artistas mexicanos se refiere se ve prometedor desde el tema mi tío snoop al lado del rapero mexicano alemán hasta la colaboración en la canción de su ex compañero de aula y hermano de una de sus ídolos musicales todo apunta que hay más rap de Snoop Dogg junto a artistas mexas en camino así es mi estimado nexus project en gustos se rompen géneros y nunca sabes cuando una extraña y sorpresiva colaboración terminará siendo del agrado del público como la nuestra rené baldo y si a ti te gusta la música grupera y todo lo que envuelve este mundo te invito a que visites el canal de mi amigo nexus project gracias por esta colaboración soy rené baldo y esto es atrapados en la música bueno mi gente ustedes saben que siempre aquí en la descripción les dejo el link directo de los canales a los que reacciono para que vayan y dejen su apoyo también por esos lares oigan ahí tenemos al Snoop Dogg muy relajado y a mí me gusta este tema de la cultura reggae, rap, urbana porque es una cultura, es una música muy aterrizada a lo que es el ser humano al viaje de la vida a venir acá a experimentar a estar bien no hacerle el mal o el daño a alguien pero a tomarnos la vida un poco más tranquila creo que ese es como siempre el mensaje un poco más del reggae, del rap también que muestra una realidad de lo que se vive allá afuera el hecho es que en este caso se hace esta combinación tan especial tan particular entre un personaje como él y canciones mexicanas o más bien artistas mexicanos así que yo me quedé picada dirían ustedes me quedé con ganas de más obviamente vamos a escuchar estos temas en compañía de ustedes así que quédense muy pendientes porque esas cancioncitas las vamos a traer aquí al canal para que las disfrutemos juntos porque creo que sí sí había escuchado un tema por ahí pero no he tenido la oportunidad como de realmente sentarme y escucharlo analizarlo y ver que salieron de esas colaboraciones así que lo vamos a hacer juntitos oigan muy curioso también lo del tema de Jenny Rivera de que eran compañeros del colegio pues de la escuela y ahí sale el hermano de Jenny Lupito ¿Lupito? sí, sí, Lupito por un momento dije no, no es así y Lupillo es que yo sí sé que algo estaba mal en lo que yo estaba diciendo jajajaja y sale él viene a decir oigan es que yo tomé clase de biología con él yo estuve en su mismo salón de clases seguramente ni se acuerda de mí porque yo me veía muy diferente tenía pelo y me vestía diferente pero ven ustedes qué curioso la vida sea algo que yo me he dado cuenta la vida es un pañuelo ustedes no se lo imaginan y vean que muy curioso en este tema de las redes sociales por ejemplo que uno conoce por aquí y por allá hay temas y se empiezan a conectar a veces muchas situaciones y personas inclusive más uno dice oigan de verdad que el mundo es un pañuelo así que mi gente vamos a quedarnos muy pendientes de la musiquita yo sé que en este caso en este vídeo no pudimos escuchar mucho por temas de copyright o sea la persona que hizo el vídeo no lo quería poner pues solamente por temas de copyright así que yo por eso voy a traer las cancioncitas aquí al canal a veces no me las dejan subir o sea a veces y con todo y que hago la video reacción no me dejan subir el vídeo simplemente lo bloquean y no me permiten subirlo y yo me quedo así como desinflada porque no es solo el copyright a veces lo bloquean completamente entonces esa es la razón también porque en el vídeo reacciones a veces me toca pausarlo para que por lo menos me lo dejen subir así que mis queridos mis queridos hemos llegado al final de este vídeo me encantan esas almas que se siguen conectando con la cultura mexicana a pesar de tener otras raíces por allá como decía como decía Chabela Vargas el mexicano nace en donde se le da la regalada gana la chingada gana mi gente mi frase favorita ha llegado pero antes de eso recuerden dejar ese apoyo con ese like suscríbanse al canal activen la campanita les espero en mis otras redes sociales ahora sí mijos nos fuimos mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito